La cabeza de un hombre fue localizada afuera de un negocio sobre la calle Montevideo en su cruce con Acueducto, en Guadalajara. El reporte llegó a las autoridades a través de una llamada al 911, motivo por el cual se dirigieron al lugar para corroborar dicha información. Al arribo se confirma, se trataba solo de una cabeza, la cual se localizaba sobre la banqueta y junto a ahí estaba un letrero amenazante. Al arribo del lugar, la primera unidad hace corroborar el hecho, tiene una cabeza de una persona, ya por protocolo se acorda el área y se le da vista a la gente del Ministerio Público. El lugar fue resguardado por elementos de la Policía Municipal, mientras el personal del Ministerio Público realizaba las indigatorias correspondientes a este hecho. Personal del Instituto Jalisciense Ciencias Forenses trasladó la cabeza a la morgue de la ciudad para que el sujeto pueda ser identificado, reportó Yadnael Ortiz. Gracias. 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 Gracias.